Hay una filósofa española que defiende algo fundamental, que es el derecho al mal de las mujeres. Sí, el derecho al mal. El derecho a no tener que ser perfectas, el derecho a equivocarse, al menos tanto como los hombres, y ser tratadas igual. El derecho y la liberación también de no tener que asumir todos los cuidados, todas las responsabilidades y todas las obligaciones a la perfección. La igualdad no se alcanzará nunca, mientras que para ser iguales tengamos que ser perfectas. Es por eso que hoy, a tres días del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, vamos a ejercer el derecho al mal al hablar de esta PNL. Y es con todo el cariño y con todo el respeto y simplemente para que podamos reflexionar juntas, porque la vamos a apoyar, esta PNL. ¿Por qué hablamos de conciliación tan cerca del 8 de marzo? ¿Por qué hay que mantener un enfoque basado en interconectar los procesos de producción y reproducción? ¿Cómo es posible que de nuevo nos encontremos asumiendo los cuidados, la reproducción, la vida familiar, el cuidado de los mayores, la parentalidad, la atención escolar? Son asuntos que nos atañen principalmente a las mujeres. La igualdad de la mujer en el ámbito laboral es sin duda un avance en igualdad y en libertad, en nuestra autonomía. ¿Por qué hemos llegado a asumir que las mujeres tenemos que ser perfectas, que tenemos derecho a la autonomía, a la igualdad laboral, pero también debemos ocuparnos de la familia, debemos mantener ese rol tradicional? ¿Por qué conciliación se ha convertido en un término asociado a la mujer? ¿Por qué hablamos de conciliación el 8 de marzo y no hablamos de conciliación el 1 de mayo? ¿Por qué asumimos permanentemente y muchas veces sin darnos cuenta, como dice Soledad Murillo, que existe un derecho social que se nos expropie el tiempo a las mujeres a cargarnos con el cuidado, con los colegios, con los mayores? ¿Por qué sistemáticamente las mujeres tenemos que ser perfectas, que tenemos que ir arregladas, pero no demasiado? ¿Divertirnos, pero no emborracharnos? ¿Cuidar no quedarnos embarazadas, pero si nos quedamos, que no abortemos? ¿Trabajar, pero también conciliar en casa? ¿Somos todas Wonder Woman? ¿Capaces de asumir los trabajos, infinitas miradas y ser siempre perfecta? ¿Y si es así, dónde regalan el lazo y la tiara? Que me lo digan, porque a mí me gustaría tener el lazo de la verdad, que creo que a esta Asamblea le hace mucha falta. Esta semana se presenta por fin la Ley de Libertades Sexuales. Decía Nina Simón que la libertad era no tener miedo. Y esta ley lo que busca precisamente es eso, que las mujeres no tengamos miedo, que no tengamos que tener miedo a que no nos crean, a tener que una y otra vez a demostrar que no hemos sido malas. Esta ley, entre infinidad de otras cosas, se convierte en una realidad para dejar de vivir con miedo, para no tener que ser perfectas y para que el grito feminista, sola, borracha, quiero llegar a casa, se convierta en una realidad, porque también tenemos que tener el mismo derecho al mal que los hombres. Hoy, en esta semana en que la libertad sexual se ha hecho por fin ley, vamos a mirar esta PNL y la vamos a apoyar. No por lo que lo implica haberla presentado hoy y porque debemos seguir siendo cuidadoras, perfectas, con supervelocidad y superaguante, como si fuéramos las Wonder Woman de Vallecas. La vamos a apoyar porque queremos tiempo. Tiempo para nosotras, tiempo para el ocio, para la vida, para el arte, para el sexo, para nuestras familias si queremos, claro, pero sobre todo tiempo real y efectivo, para pasear por las calles, para disfrutar de una sociedad libre, para poder vivir con alegría, con igualdad, sin presiones ni obligaciones asfixiantes que nos expropian nuestras propias vidas. Vamos a apoyar esta proposición no por cuanto ha sido presentada ni por los argumentos que se han utilizado para defenderla. Lo vamos a apoyar creyendo que la conciliación no es un asunto de mujeres. Lo vamos a apoyar pensando que el tiempo, la libertad de poder hacer lo que queremos es algo que necesitamos todas y todas. Y termino. Si fuese una diputada buena, terminaría con otra cita filosófica dándole las gracias. Pero hoy voy a recordar a un icono referente para muchas niñas y jóvenes, mucho más que Amelia Barcárcel, que es como decía Elsa de Frozen, que seguro que es lesbiana, aunque Disney no se atreva a reconocerlo. La chica perfecta se ha ido. En la semana del 8 de marzo, en la que se ha presentado la ley de libertades sexuales, las mujeres no vamos a seguir siendo chicas perfectas durante más tiempo. Conciliación, sí, pero esto no es solamente cosa nuestra. Y muchas gracias a las compañeras de Más Madrid por la iniciativa y, como he dicho, vamos a apoyar. Gracias.